¿Cómo les va? Ya es viernes, qué gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde. Hoy estaremos platicando sobre ética, sobre filosofía, pero principalmente de jóvenes. Además tenemos noticias, hablaremos también sobre literatura y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos y también háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están abiertas en todo momento para recibir dudas, comentarios, también sus sugerencias de temas y por supuesto resolverlas siempre de la mano de nuestros especialistas universitarios. Y bueno, comenzamos este viernes con noticias sobre las vacunas que siguen llegando a nuestro país para completar la estrategia implementada por el gobierno de México hace ya casi 12 meses. Y bueno, con respecto a la vacuna de Pfizer-BioNTech, se han recibido ya 36.5 millones de dosis. Recientemente se recibió un cargamento de 596.700 dosis. Y bueno, cabe recordar que este biológico ARN mensajero comenzó a llegar a nuestro país desde diciembre del 2020. De esta manera, nuestro gobierno continuará con la campaña de vacunación en todo el territorio hasta el momento con personas mayores de 18 años y con comorbilidades menores de 12 a 17. Estamos hablando hoy de libertad, de independencia, pero también de ser autosuficientes. ¿Qué significa esto y cómo podemos lograrlo en un mundo que parece tener tantas exigencias a partir de la filosofía y de la ética? De esto estaremos conversando hoy a partir del libro Ética para Desconfiados, el libro más reciente de David Pastor Vico, quien es filósofo, escritor, comunicador, docente, conferencista. Y bueno, además una cara conocida aquí en la pantalla de TV UNAM. Y también un rostro muy presente en toda la Universidad Nacional Autónoma de México, estando en contacto con nuestros universitarios. ¿Cómo estás, Vico? Un gusto saludarte aquí en este espacio de la UNAM Responde. Pues muy buenas tardes, Rosa. Estoy muy contento de estar nuevamente en mi casa hablando con mis compañeros. Y bueno, pues en este caso, una vertiente diferente al trabajo habitual que desarrollo en la universidad, pero bueno, que forma parte de mi vida académica y de mi vida como divulgador de la filosofía y el pensamiento crítico. Por ahí quisiera empezar, que no tiene que ver, pero sí, a fin de cuentas, con este libro. Estamos como muy familiarizados con hablar de divulgadores de la cultura, de la ciencia y la filosofía. No es algo que se da, digamos, con muchísima frecuencia. ¿Cómo te metes tú en este sentido, en esta tarea, para además incidir en los zapatos, en la camiseta, pero también en la cabeza de los jóvenes, principalmente, Vico? Pues la culpa la tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que me descubre al mundo para estas cosas. Yo trabajaba en la Universidad de Sevilla hace ya algunos años, trabajando en grandes congresos y eventos de divulgación del pensamiento y las humanidades, en algunos medios de comunicación también, pero finalmente, en el 2013, la UNAM me caza, me piratea de la Universidad de Sevilla, me trae aquí a la Ciudad de México a trabajar con nosotros ya, no voy a decir con ustedes. Y es la propia universidad, exacto, la que me invita a trabajar con los jóvenes, dar las bienvenidas en los SH, en las prepas, en muchísimas facultades, en muchísimas FES. He recorrido casi todos los planteles de la UNAM y esto me ha permitido, en poco más de nueve años, dar mil conferencias en toda la República. Y, por supuesto, a fuerzas, me he metido en los zapatos de nuestros compañeros, de nuestra comunidad universitaria. Y, sobre todo, escuchándolo, escuchando a sus padres, a los profesores, a los propios alumnos y alumnas de esta casa. Y, finalmente, te sensibilizas, te metes en su pellejo y descubres las grandes faltas o los grandes problemas que ellos tienen, que son problemas universales, porque las emociones siempre son universales y que tienen, no fácil solución, pero sí una solución posible y que surge de la filosofía del pensamiento crítico, pero, sobre todo, llevado a un lenguaje que todos puedan entender. Yo creo que el éxito de cualquier herramienta divulgativa, y por eso ahora aprovecho, colaboro con la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de nuestra casa, de la UNAM, la gran herramienta es comunicar en un lenguaje que todo el mundo puede entender. De eso se trata, pero no lo inventé yo, que nadie me ponga el mérito. Lo inventó Sócrates hace 2.400 años. Hace un poquito de tiempo y, entonces, también debemos hacer un poquito de historia, pensando en esas preguntas existenciales que se van repitiendo y que se van haciendo constantemente con el paso del tiempo, sin importar la generación, sin importar el lugar. Y creo que tiene que ver con algo de lo que nos mencionaba ya, que es, no solo es lo que se dice, sino cómo se dice. Cómo comunicar, cómo hablar de temas que pueden ser complicados. Si pensamos en filosofía, si pensamos en los conceptos aristotélicos, si pensamos en lo que ocurrió con Poncio Pilato, que son algunos de los personajes que podemos leer aquí en este libro más reciente, Vico. Hay que entender que, como digo, los problemas son universales. Entonces, cuando nos dicen los griegos aquello de, conócete a ti mismo, un poco uno tiende a pensar hoy en día que estas frases que están tan usadas y tan abusadas, son frases de la autoayuda, de, bueno, pues conócete a ti mismo porque en ti está el conocimiento del mundo. No es verdad. Conócete a ti mismo es el sustento de toda la ética moderna y de toda la ética, de la ética y de la filosofía, y no significa lo que creemos. Porque el paso del tiempo hace que las frases hechas se diluyan, se vayan adaptando al momento en el que se escuchan. Conócete a ti mismo en boca de Aristóteles era, conócete a ti mismo para saber en qué eres mejor para los demás, cómo ayudar a los demás, cómo componer una ciudad donde se pueda vivir mejor. Finalmente, fíjate qué cosa más bonita, Rosa. La ética, desde su gestación, es un intento de hacer una filosofía práctica para que todo el mundo pueda usarlo en su día a día, pero el fin último de la ética, como el de la propia filosofía, es que seamos más felices. Creemos que eso es un discurso de la autoayuda de Paulo Coelho y sus libros y sus memes, pero no es verdad. El gran discurso de la filosofía es intentar que seamos más felices. E intentar descomplicarnos también, justamente si lo tenemos en este concepto o en este camino de buscar la felicidad cualquiera que sea, y además para todos es distinta. Con este concepto y con esta introducción amplia, Vico, platícanos cuál es el objetivo de Ética para Desconfiados, a quién está dirigido y cómo está conformado en cuanto a capítulos que manejan preguntas o que está iniciándose con preguntas como muy sencillas, a partir de conceptos que tienen que ver, como bien dices, con toda la humanidad, pero tratándose de forma muy clara, incluso creemos que a la hora de leerlo no lo estamos leyendo, sino que te estamos escuchando. Pues realmente, bueno, pues ahí está la virtud del divulgador y si lo he conseguido, que bueno, me hace muy feliz, Rosa. Realmente, esto es un libro fácilmente estructurado, una introducción, un nudo y un desenlace muy marcado, porque la idea era enseñar, divulgar que la Ética es una herramienta útil, que no es simplemente hablar del sexo de Los Ángeles con grandes palabras y grandes peticiones al universo. No, no, la Ética da solución a los problemas reales de la actualidad, de hoy, de ayer y de mañana, y el público al que va dirigido fundamentalmente es el público que me oye. Estamos hablando de jóvenes, jóvenes que hoy pueden estar desde los 15 a los 21, o 22, 23, 25 años, hay jóvenes con 80 años, ¿no? O sea, es un público muy amplio, pero también un público al que le preocupan sus propios jóvenes o reencontrarse, de alguna manera, con eso que sentían y que han ido perdiendo, han ido sintiendo que se van deshumanizando. La Ética no es más que el modo de relación de los animales humanos y dentro de ese modo de relación aparecen muchísimas cosas, aparecen las estructuras morales, por eso se habla en este libro sobre qué es la moral, sobre qué se fundamenta, qué son los valores, que a todo el mundo se le llena la boca hablando de los valores son universales, la moral es universal. Pues, mire, usted, no es así, en la filosofía lo sabemos desde siempre, pero es bueno explicarlo con peras y manzanas, qué es el sentimiento de la responsabilidad, la confianza, qué es la libertad y cuáles son las herramientas para salir un poco de este agujero en el que muchas veces nos encontramos y se encuentran los jóvenes, sobre todo unos jóvenes que dentro de poco van a regresar a la jaula, que se van a volver a encontrar con sus compañeros y que, de alguna manera, sienten que han perdido un tiempo precioso y es verdad, lo han perdido. Entonces, era importante dar estas herramientas para que estos jóvenes puedan decir, oye, no estoy tan perdido, no estoy tan solo y esto me puede ayudar. Es fácil, ¿eh? El principal mensaje de este libro, creo que si alguien oye esta entrevista y se queda con esta idea, yo soy feliz, el principal mensaje de este libro es no hagas este tránsito solo, acompáñate, ten amigos. Yo creo que la universidad es el espacio maravilloso para hacerlo, las prepas, los SH, nuestros diferentes campos, es el espacio de seguridad, de encuentro con el otro cuando podamos llegar a esta situación dentro de poco, esperemos, y que no lo hagan solo, por favor, que la vida no es para vivirla en soledad ni compitiendo, ni generando mala vibra. La vida es para saber que eres útil, cómo puedes ayudar, cómo te pueden ayudar. Y yo siempre digo algo que está muy claro en el libro, los amigos son las asas que permiten que la vida se sostenga mejor, que los problemas sean más llevaderos. No te quitan los problemas, pero por lo menos te permiten agarrarlos con fuerza y afrontarlos, ¿no? Y de ahí a encontrar los caminos para ser felices, pues no es tan difícil si entendemos que la felicidad no es algo que se pueda comprar ni un sitio al que hay que llegar. La felicidad es un camino que se va construyendo en base a saber qué es lo que realmente quieres. Es una forma de contrastar los deseos con tu realidad e ir acercando un poco esos dos aspectos, ¿no? Tu realidad hacia donde puedes ir y los deseos. Y cuando estamos acercando esto, vamos a encontrar ese camino de la felicidad. No sé si tienes algo más que decir sobre una pregunta que tenía aquí planteada, justamente sobre la necesidad de reconocernos a nosotros mismos pensando a los demás. Y lo digo con la siguiente, sumando la realidad en la que nos encontramos, que tiene que ver con la hiperconexión, con las redes sociales, que es otra forma de estar conectados, que es otra forma de hacer comunidad y de estar o no acompañados. Ha sido, las redes sociales, las tecnologías, la información y la comunicación, ha sido un paliativo para este dolor social del desencuentro, del no poder estar juntos. Ha sido muy útil a la hora de mantener las posibilidades de aprendizaje, de estudio y de conexión. Pero nada de esto va a sustituir al contacto físico, la piel con piel. Decía Aristóteles que se es amigo cuando se comparte con tiempo la sal. Y decía el gran Epicuro que cualquier comida que se haga en soledad es una posibilidad perdida para ser feliz. De tal manera que cuando me preguntan sobre el encontrarse a uno mismo, la única forma de reconocerse es siempre en la mirada del otro. Si nos miramos a un espejo, al cabo de un ratito, si nos quedamos mirándonos fijamente al espejo, vemos a un simio tonto, no vemos a un ser humano. Y esto es algo muy propio que nos sucede a los humanos, porque realmente lo que nos hace humanos no es nacer humanos, sino vivir rodeado de ellos. Entonces, yo lo que invito es a que la gente le pierda un poco el miedo a los libros de filosofía, a que se acerquen a ellos, a que los huelan, a que los abran, a que los lean. Y si abren mi libro, Ética para desconfiados, o cualquier otro, lo abren, leen una página y la entienden, y les gusta y les seduce, que no tengan ningún pudor en llevarse el libro. Hombre, preferiblemente que lo paguen, ¿no? Pero que no tengan pudor en acercarse a la filosofía, porque la filosofía nos da herramientas útiles, de verdad, fáciles, y que son, bueno, pues el día a día de la necesidad del ser humano visto desde hace más de 2.500 años. Para entendernos, para reconocernos, es necesario contar, sí, con algunas herramientas de las que también hablas en este libro, porque no solamente hablas de los problemas, sino también de las respuestas. Platícanos de estos conceptos que manejas a partir de este glosario filosófico que está al final del libro, y de estos mapas conceptuales en donde se abordan conceptos como la libertad, también el ser autosuficientes, que nos permiten avanzar en este camino para acercarnos entre este camino que manejas sobre el deseo y la realidad. Mira, la autosuficiencia muchas veces está muy mal entendida. Creemos que la autosuficiencia es conseguir las cosas por nosotros solos y ser independientes o autónomos, no es verdad. La autosuficiencia es saber realmente hacia qué puedes aspirar, qué puedes conseguir de una manera crítica. Eso abre un camino de posibilidades mucho mayor. Cuando hablo de crítico es saber realmente cuáles son tus utilidades, tus posibilidades, hacia dónde puedes aspirar. Y esto evita el dolor, porque muchas veces ponemos nuestras metas tan altas que pretendemos ser, como digo en el libro, astronautas midiendo dos metros. Y esto es imposible, porque los trajes de astronautas llegan a un metro y noventa y cuatro. O sea, o te amputas los pies o no cabes en un traje de astronauta. Y esto genera mucho dolor en mucha gente. Es que yo quisiera tener esto. Yo no soy feliz porque no he conseguido aquello. Esto es un problema de autorreconocimiento y conocimiento de tus propias posibilidades. Ahí es donde la autosuficiencia nos da estas herramientas. Pero ¿qué es la libertad? Hoy en día, sobre todo en este periodo pandémico, se nos ha llenado la boca de libertad sobre aquello que no me dejan hacer. O que me obligan a hacer. No quiero llevar cubrebocas atenta contra mi libertad. No quiero quedarme encerrado atenta contra mi libertad. Y hay un concepto positivo de la libertad, positivo en cuanto atiende a derechos, que es que la libertad es un logro social, es una convención social que te permite actuar siempre y cuando respetes tus deberes y tus obligaciones. Esa parte es la que nunca nos gusta. Las de deberes y obligaciones siempre las apartamos. Pero en filosofía, la libertad tiene una trascendencia mucho mayor. La libertad es abrir el ámbito de posibilidades, o sea, de cosas que puedes hacer, elegir. Y para eso, la elección, que es una herramienta ética, lo que se necesita es conocimiento. Constantemente, cuando estamos hablando de libertad en filosofía, lo que estamos hablando es de expandir nuestro conocimiento, de entender que el mundo es mucho más amplio, más poliédrico, lleno de diferentes realidades. Y en ese momento, cuando tenemos este ámbito de posibilidades que dice el maestro Emilio Lledó, en ese momento podemos elegir de una manera crítica, actuar de una manera ética. Hay que recordar, y ya para ir cerrando y no alargarme, que todos los problemas del mundo hoy en día no son ni políticos, ni sociales, ni científicos, ni tecnológicos. Todos son problemas éticos. ¿A qué me refiero con eso? Pues que realmente son problemas que dependen de la voluntad, de la acción de los seres humanos, no de los políticos. Los políticos no son más que un reflejo de los que nosotros hemos puesto. Y ahí es donde estamos nosotros. El ejercicio de la voluntad, el ejercicio de elegir, es un ejercicio ético. Si lo entendemos así, de repente la ética cobra más sentido y no es esa asignatura aburrida que muchas veces nos toca trabajar en bachillerato y que vemos con cierto desdén. Quizá lo que te voy a preguntar enseguida puede ser muy complicado para abordarlo en pocos minutos, pero me gustaría hablar de estos conceptos filosóficos. ¿Cómo se han ido transformando a través del tiempo? ¿Cómo lo ven los jóvenes? No sé si a través de la historia, pero ¿cómo lo entiendes hoy a partir de un concepto que tienes en el libro, que es el mundo se ha hecho cada vez más chiquito? Platícanos de este concepto y de las repercusiones que tiene esto en cuanto a realidad, pero también en cuanto a percepción. Pues es muy lógico, verás. Voy a hacer una visión histórica muy rápida y muy concreta. Cuando el señor Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, nada más y nada menos, decide conquistar todo el mundo conocido, lo único que se le ocurre al conquistar el mundo conocido es decir que todo eso que ha conquistado desde Macedonia hasta la India, nada más y nada menos, es Grecia. Y que todos los que viven ahí son griegos. De repente, para la mentalidad de los griegos, que ellos se sentían únicos, más guapos, más listos que los demás, con un idioma diferenciado, con una cultura diferenciada, de repente decirle que alguien que vive en la India es un griego es algo que le rompe el cerebro porque hace del mundo algo que parecía muy grande e inexplorado, algo mucho más chico. Solo son griegos y en ese momento aparece un término que es el cosmopolitismo, ser ciudadano del mundo. Un término, además, acuñado por un filósofo, por Diógenes. ¿Qué significa esto? Que los habitantes de la Grecia de ese momento empezaron a sufrir muchísima ansiedad porque perdieron identidad. Y esto nos está pasando hoy en día cuando hablamos de un mundo globalizado. No, es que ya no hay diferentes mundos, es un solo mundo. Y de repente, el mundo que se nos hacía la sazón enorme, gigantesco, se convierte en algo chiquitito, en algo en el que todo el mundo somos iguales. Cuando sentimos que perdemos la identidad, volvemos a sufrir ansiedad, volvemos a sufrir angustia porque queremos tener nuestra propia identidad. No decir, yo soy exactamente igual que el español que vino hace 500 años, o exactamente igual que el japonés que vive encerrado en su casa. No, yo soy diferente, yo soy yo. Y en ese momento es cuando los discursos de la autoayuda se imponen porque nos dan esa sensación emotiva de pertenencia, de ser uno mismo. Esto es un error. Todos somos diferentes. Tan diferentes, cuidado, que eso no es ninguna virtud, como todas las bolsas de basura que hay en todos los vertederos del mundo. Y eso no los hace más valiosos, lo que hay dentro es basura. La realidad es que, aunque seamos diferentes, el que hacemos con esa diferencia es lo que realmente nos da importancia. Y ahí es donde siempre necesitamos al otro. Necesitamos sabernos parte de un todo, parte de una polis que decían los griegos. Y en ese momento ya nos sentimos angustia, porque no nos sentimos solos. Nos dice Epicuro, nos recuerda. Y además, si tenemos amigos, además si somos autosuficientes, y además si entendemos qué es la felicidad, entonces hacemos desaparecer nuestros grandes miedos. El miedo a qué querrán los dioses sobre mí, el miedo a qué será la muerte, qué me pasará cuando muera, el miedo al dolor, el miedo a no entender el mundo. Esas son las herramientas de la ética, las herramientas de la filosofía, y las que están muy modestamente escritos en este nuevo libro, en Ética para Desconfiados. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando de jóvenes, cómo poner en el mismo cajón o en la misma línea a los jóvenes la filosofía y la pandemia en un mundo como en el que estamos viviendo actualmente, pensando o pensándolo desde la divulgación justamente. Todo ese conocimiento está ahí, lo decías al principio, el reto está en comunicarlo, en transmitirlo. ¿Cómo le haces tú, cómo le hace Vico para estar atento a esas preguntas, a esas dudas que están ahí vigentes y que están ahí constantemente, quizá muchas veces no dichas en voz alta, pero que deben ser escuchadas y acompañadas a partir de la filosofía, pero también a partir o a través de especialistas en el tema, como es tu caso, Vico? Pues mira, lo primero es muy sencillo, tener los oídos muy abiertos, no solo quedarte en tu propio discurso, y lo otro es reconocer que todas las emociones, y creo que esto es algo muy importante que está en el libro y que marca de una manera transversal toda la obra, las emociones siempre han sido las mismas. O sea, la ansiedad que puede tener un joven hoy en día por no perderse estar en la ola de la comunicación, por no perderse la última noticia, por postear su última foto de Instagram, esa ansiedad que siente por no formar parte de un todo que va más rápido que él, o ese no encontrarse en los demás, esa misma ansiedad, es exactamente la misma ansiedad que sentía un hombre del paleolítico, una mujer del paleolítico, cuando se le estaba acabando la reserva de carne, veía que no había mamuts y no sabía dónde iba a encontrar la comida para dar alimento a su familia. Es exactamente la misma ansiedad, el mismo sentimiento, porque básicamente nosotros no hemos cambiado en 200.000 años, nuestros bioquímicos cerebrales son exactamente los mismos, sentimos con la misma fuerza, sentimos con la misma universalidad y sin embargo el remedio a esos dolores ya están descritos y ya tenemos esas herramientas, el problema es que nos hemos olvidado de ellas y los filósofos aquí mea culpa, quizás tampoco los hayamos hecho demasiado bien, no hemos sido suficientemente claros, suficientemente explícitos, nos hemos quedado hablando de diatribas intelectuales excesivamente altas y no hemos aterrizado estas soluciones para que la gente las use en su día a día con cotidianidad y sin ningún tipo de ínfulas, con eso decir, es que yo leo filosofía, pues ojalá todo el mundo diga, yo leo filosofía igual que leo una novela de ciencia ficción, igual que me veo una serie en cualquiera de las plataformas, igual que paseo para las islas en Ciudad Universitaria. Y ahora hay que decir, todos leemos ética para desconfiados, ¿quiénes son estos desconfiados? En 30 segundos, Vico, y aquí, ¿a qué son desconfiados? Pues los desconfiados son aproximadamente el 82% de la población mexicana, según el barómetro, el latino barómetro, el último que ha salido, y los desconfiados son desconfiados hacia ellos mismos. El índice dice que solo el 18% de los mexicanos confía en los demás, así que tenemos un 82% de mexicanos que dicen que no confían en los demás, y los demás, en nuestro caso, en los unamitas, son nuestros compañeros, es nuestra comunidad, eso tenemos que erradicarlo de raíz. Pues ahí está una herramienta, una posibilidad a través de ética para desconfiados, un libro para jóvenes, pero también me parece para gente de todas las edades, y acercarnos a conceptos con los que no estamos quizá muy familiarizados, o como bien dices, o nos da miedo, los vemos con cierto recelo, que son la ética, y lo único que hacen es acercarnos en este camino, me gustó muchísimo esta idea de acercar este camino entre el deseo y la realidad, hagámoslo y hagámoslo de la manera más descomplicada. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y mucho éxito con esta y otras publicaciones. David Pastor Vico, estamos hablando con filósofo, o con un escritor, con un divulgador, y también con una cara muy conocida de nuestra universidad, y también de TV UNAM. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo, y nos vemos, nos vemos dentro de poco en los salones de acto, en los pasillos, en los jardines, en todo. Nos vemos, gracias. Muy pronto, muy pronto Vico, muy buenas tardes, que estés muy bien, y bueno, seguimos con más información, hablando precisamente de esos proyectos de vida, pero también de esos proyectos de literatura, de los que podemos agarrarnos para sobrellevar, por ejemplo, esta pandemia, de esto nos habla enseguida Hernán Bravo Varela, quien conversó con Eduardo Limón en el Ritual de los Días. En su diario íntimo, Jules Renac dice, la verdadera felicidad consistiría en recordar el presente. Qué mejor que hablar con un poeta para reflexionar profundamente en lo que tiene que ver con su libro nuevo y con el nuevo Ritual de los Días. Poeta, ensayista, editor del periódico de poesía de la UNAM, hoy en el Ritual de los Días, Hernán Bravo Varela. Hernán, qué gusto tenerte hoy aquí. Queridísimo, al contrario, yo soy el honrado. Muchas gracias por la invitación a platicar contigo. Modelo Sentinela es el nombre del proyecto que tú desarrollaste durante la pandemia. Cuéntanos acerca de la idea y del libro. ¿De qué otra manera podríamos enfrentar una hecatombe así si no es con un proyecto? Porque todo es tan amenazador y esperanzador como urgente. cualquier noticia, cualquier llamada, cualquier correo, despierta de inmediato una alerta, pero una vez leído, confirma nuestra fe o nuestra esperanza, la derrota o la abandona por completo. Y de esa manera es como fue escribiéndose este libro también, con una realidad vuelta a retazos que estaba en constante armado y rearmado. Modelo Sentinela es un libro digital descargable gratuitamente en línea en la página de ediciones de la línea imaginaria de Ecuador y de ediciones La Castalia en Venezuela. Llevan su cubrebocas dos de cada seis. El mediodía representaba algo muy distinto, la sociedad del sol. Ahora administramos la tos de quienes guardan su lejanía como un diamante falso, guantes de látex para exploración, ambidiestros, estériles, desechables, un solo uso. La poesía como un tipo digamos sí de refugio pero también de herramienta para consignar. ¿No, Hernán? La pandemia también nos ha enseñado a entender que no hay rutas claras a mediano y a largo plazo sino que solo podemos ir avanzando mientras la niebla se va desenvolviendo a un metro de nosotros. Puede ser el precipicio o bien puede ser un puente que nos lleve tranquilos a otro punto pero vamos paso a paso descubriendo de qué está hecho pero también de qué está deshecha la realidad. Modelo Sentinela de Hernán Bravo Varela. Muchísimas gracias, Hernán. gracias a ti querido. La poesía es por supuesto una de las alternativas pero cada uno de nosotros podemos buscar y reconocer ideas, acciones que nos permiten sobrellevar esta pandemia y sobrevivir también día con día de la mejor manera. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, también una semana más. gracias a todos ustedes que nos acompañan día con día. Los invitamos a que lo sigan haciendo a partir del próximo lunes por supuesto en punto de las dos y media por TV UNAM. Aquí nos encontramos. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. 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 Adiós.